La semana pasada te contábamos lo que ocurría en un jardín de infantes, que para tratar de solventar los gastos fijos, como alquiler, impuestos o tazas, tuvo que lavar autos, ponerse a lavar autos. Los empleados, la directora, la dueña del local lo hizo. ¿Qué pasa en los cotillones? ¿Cuál es la situación que tiene? Claro, porque el sustento estaba dado en fiestas, en reuniones, en todo lo que sea encuentros sociales. Bueno, hoy por hoy están tratando de rebuscárselas, pero muchos de ellos ya tuvieron que cerrar sus puertas también. Desde que llegó el COVID-19 a nuestro país, una de las primeras actividades que se prohibieron fueron los eventos sociales y culturales que conglomeren a muchas personas en un mismo lugar. Entre ellos, los casamientos y cumpleaños de 15. Y todos saben que cuando llega la hora del carnaval carioca, el cotillón es el protagonista de la fiesta. Pero a falta de festejos, los gorros, las máscaras y antenitas quedaron colgadas en el mostrador. Bajó un montón las ventas, obviamente que no hay más fiestas, hay muy pocas, escasos, y estamos dentro de todo tratando de recuperarlo y vender lo que hay. Sí, realmente está complicada la situación para este rubro. Al principio de la cuarentena, cuando empezó a permitirse las reuniones en familia, la gente compraba láser, compraba como para hacer fiestas en su casa, digamos. Ahora que está prohibido, realmente lo único que compran es velitas, bengalitas, y viene y te dice, bueno, aunque sea lo que estamos en nuestra casa, cantamos el feliz cumpleaños y lo disfrutamos un poco. El rubro, sin dudas, se vio muy afectado con este contexto de pandemia. Las ventas se redujeron en más de un 60% y las pequeñas compras de los clientes se reducen tan solo al número de miembros de una familia. Como son festejos más reducidos, se venden algunas cositas, lo que pasa es que es más familiar, mamá, papá, hijos. Entonces se venden más decoración, adornos de torta, pero lo que sí se sintió más en el tema de festeja de adultos, cumpleaños de 15, casamiento, eso, que está totalmente parado. Solamente se venden bengalitas, velitas, solamente adornos para torta, como para festejarlo así en casa tranquilo, pero nada más, todo lo que es cotillón, nada. Hay poca gente que viene a averiguar por el cotillón porque ni siquiera tiene fecha del evento que se iba a realizar en este momento. Algunos buscaron incorporar nuevos productos para encontrarle una alternativa a la situación económica. Los artículos de repostería fueron la clave. Incorporaron repostería, golosinas, artículos de limpieza, entonces por ahí cambiamos de rubro y bueno, se está vendiendo por ese lado. Incorporamos la venta de máscaras protectoras de COVID, el tema de repostería, nos estamos metiendo un poco en ese tema, que por ahí la empresa no se dedicaba más a eso, sino lo que era cotillón, así que estamos como incorporando de a poco el tema de la repostería y eso. Si bien algunos clientes consultan precios para compras anticipadas sin fecha concreta para volver a apretar el pomo, las casas de cotillón esperan que los eventos se activen cuanto antes. Mucha gente viene a averiguar, a ver qué opciones hay y en base a eso como que van teniendo un presupuesto a futuro, pero así de eso de venir a reservar, porque es tan incierto todo, que no se sabe qué va a pasar en que no nos llegan a reservar, pero sí averiguan para tener una idea. De un 50% a un 20% se estuvo vendiendo como para el año que viene, pero no por ahora.